Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo ¿Qué os parece si jugamos? Jugamos un poquito al Fall Guys Pero... Mientras juego al Fall Guys 15 preguntas perfectas para conocer a alguien ¿Eh? ¿Me quieres conocer? ¡Odo, que me ha puesto en primera fila! Esto se va a liar, esto se va a liar Va, con la primera de las preguntas Si pudieras escoger cualquier lugar donde te gustaría vivir Ah... Yo creo que de momento elegiría Albacete Capital De momento ¡Madre mía! Una ciudad que me gusta bastante ¡Vamos ahí! ¡As! ¡As! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡No! ¡Por ahí no! Corre, 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 corre Por ahí ¡Vamos, vamos! Que voy a estar de los primeros ¡Tú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú! Por ahí ¡Ay, que me adelantan! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No, por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos con la segunda pregunta ¡Sí! ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Depende desde el campo donde vayas a meterte Si es aquí en YouTube Pues mira De siempre me ha inspirado Me ha gustado mucho Luzu Por eso muchas de las cosas De las que digo Pues a lo mejor se parecen a Luzu ¡Paquete! ¡No sé! Bueno, ahí es la de las preguntas ¡Adiós! Ahí es la de las pre... ¡Aaah! Ahí es la de las preguntas Es ¿Qué es En lo primero En lo que te fijas Eh... O sea En lo primero que te da atención Cuando te fijas en alguien ¡No sé! Las tetas ¡Uh, uh, uh! ¡No! Las tetas No ¡El culo! ¡No! ¡Tampoco el culo! Vamos a ser románticos Decir que los... Los ojos Los ojos Los ojos Los ojos Siempre los ojos Javi Tú siempre los ojos ¡Dios! En esta no me clasifico Me están trolleando ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me cago! ¡Oh! Esto no Tío, o sea No puede ser No puede ser Hay otra pregunta Que es que ¿Cuál es mi mayor manía? No lo sé Tengo tantas Vamos ahí Desgraciados Capullos Últimamente Yo creo que Con el confinamiento Mi mayor manía Es No puedo entrar Descal... O sea Calzado a casa ¡No! ¡Que me está echando esto para atrás! ¡Vamos! ¡Me cago en! Está peor Quedó por amarillo ¡Adiós! Ahora por fin ¡Al fin! ¡Amos! ¡Amos! ¡A contra corriente! ¡Paquete! ¡Amos! 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 ¡Que llenen las pelotas! ¡No! ¡Paquete! ¡Adiós! ¡Paquete! ¡Esto es un troleo! ¿Qué cosa dirías Que te caracteriza O es más tuya? ¡Venga! ¡Trabe las puertas! ¡Calienta! 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 ¡Que me quejo mucho! ¡Me quejo muchísimo de esto! ¡Vamos! ¡A nos! ¡Si me han eliminado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me duele! ¡Ay, por no sé qué! ¡Ay, por no sé qué! Cualquier cosa que te imagines Yo la tengo Yo me quejo de todo ¡Vamos! 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 ¡Hay otra preguntita! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 Luego dices Sergio Peinado Que hay que hacer... Si fueras un animal ¿Cuál serías? Yo creo que un gato Tengo dos gatos en casa Y se tiran todo el día durmiendo Se lamen las pelotas Le limpian la caca Y le echan de comer Y encima le dan carencias ¡Honda monos! Hay una anécdota de... Porque dice ¿Cuál es el momento más embarazoso de tu vida? Yo me acuerdo cuando era pequeño Que iba con mi bata Con mi salpargata Estaba en casa de... De... De mi abuela De mi yaya Y metí el pie en un... Pues como en una poza En un sitio donde había agua Y dice mi tío Está esto chorreando Era pleno invierno Vamos a meterlo en el microondas A ver qué pasa Y a ver si así se seca Cuando... Le digo Eh... Oye tío Que... Que me viene pequeña la alpargata ¡Ja, ja, ja! Y mi tío diciendo ¿Pero cómo te va a venir la alpargata pequeña muchacho? Y yo que sí Oslo Que sí Total Que pone la... Una alpargata al lado de la otra Y evidentemente Había encogido por lo menos Tres o cuatro tallas ¡Vamos ahí! Que esta vez no vamos tan mal ¡Oh, no! Aquí ya la voy a cagar ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ay! ¡Casi! ¡No! ¡Para atrás! ¡No! ¡Eeeh! ¡Gracias! ¡Sube, sube, 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 su empleo no tener una máquina de hacer billetes para mí entera en que te gastaría primero el dinero si te tocará la lotería pues aquí hay pilares fundamentales un coche una casa una máquina de hacer billetes que es lo que más te molesta de una persona que me coma al lado con la boca abierta o sea tú imagínate que estás comiendo en casa tranquilamente tienes que ser alguien al lado está eso me desquicia te cago en tu padre desgraciado te cago en ti te cago en esta hay otra pregunta que es que es lo más raro que sabes hacer oye tío eso eso de lo que hablamos eso es a las nueve y media 10 kilos 10 kilos coche azul lunas tintadas 10 kilos ahí estará el caballo estará aquí jugando al fall guys por ejemplo no 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 lo más raro que se hace y vosotros que lo más raro que sabéis hacer no me creo que esté haciendo también esta pantalla no me lo creo vamos equilibra eso no 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 ni de coña uy 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 ostras que se están clasificando ya vamos vamos no puede ser no 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 llego no llego no si es verdad que he querido mucho me han querido mucho también me han puteado mucho pero bueno ahora mismo soy feliz me quieren yo quiero para que más la vida es así con que personaje ficticio te identificas más marty mcfly de imi mote no se llevo toda la vida viendo esa película que es lo que detectas el carácter de una persona que sea un falso de mierda que a la cara jiji jaja y cuando te has dado cuenta estaba ahí clavada desgraciado si pudiera cambiar el mundo que cambiarías javi haría una cosa puesto que no somos no podemos vivir sin deudas me refiero a nivel global todos los países y todo lo dejaría todo en cero todo en cero todo todo mi hambre esto es interesante es el típico suele decir no ni hambre ni guerras cero en la economía de todo el mundo cero a ver como arranca cada cada país a ver como arranca esto a ver que el hervidero hay que se puede que se puede soy super malo vaya pelotas más gordas esa me pilla a esta pantalla en serio con lo sencilla que es por aquí macho corre por el bosque por el bosque que pasa bueno bueno hasta el video de hoy creo que ha estado bastante entretenido preguntitas en plan de para que sepáis así un poquito más de mi las risas ahí con el falcais así que si te ha molado el video pues ya sabéis deja tu like tu comentario abajo y si quieres ver más videos como este e incluso puedes dejar mi pregunta para hacer algo parecido en un próximo video así que nos vemos claro que si en el siguiente video la 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 el la Gracias por ver el video.